Música Hola cuentes, como están? El día de hoy, recorriendo por toda la República Mexicana Como ustedes ya saben Nos encontramos en el Distrito Federal Ah no, ya no es Distrito Federal Chalo, gracias Mancera Ya estamos en la Ciudad de México Exactamente, ¿en dónde? Estamos en el Centro Cultural José Martí Que está ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc Ya son alcaldías Hasta eso ya son alcaldías Bueno, el día de hoy estamos con un gran grupo De escolapios Que son, a ver, buena actitud Primero les presento a Don, un gran amigo Un gran maestro Que al menos a mí en lo particular Me dio muchas clases de actuación Por eso soy tan bueno para actar Muchas gracias, a Juan Sagrado Pues mira Te presento al Taller de Expresión Corporal Este taller Ya tiene nueve años Ha venido generando varios chicos que están interesados en todo lo que tenga que ver con el estudio del cuerpo Pero también todo lo que tenga que ver con la expresión corporal Que no nada más es un concepto como tal Sino también conocer el cuerpo, cómo expresarlo Y cómo llevar a cabo propuestas escénicas Y que la gente se entretenga Este es uno de los talleres de Hade Evolucionarte Uno de tantas cosas que hace Uno de los talleres que da la compañía Hade Evolucionarte Aparte de otros Y bueno, estoy muy contento porque ha sido No solamente ellos aprenden Yo también aprendo Y todos mis compañeros que vienen y me apoyan Nos vamos, nos retroalimentamos Y seguramente todo eso que llevamos Lo llevamos a otras personas Lo transmitimos a otras personas Es lo principal del arte en este caso del teatro Encaminado a la actuación De darles emoción De darles una idea De plantearles algo novedoso Sí, sin duda No solamente son las emociones También es reflexionar También es ponernos a pensar Que digan Hey, a ver, ¿qué está pasando? O también inclusive interesarse Por alguna disciplina artística Y decir Ah, yo lo quiero hacer también Así, claro Luego lo ven y dicen Yo también quiero estudiar Y ya cuando están acá están llorando, ¿eh? Sí Dicen, ya lo quiero Me consta, me consta, me consta Bueno, pues, ¿qué te parece Si conocemos aquí a los que están En este taller tan bonito Comenzamos contigo, amiga Ah, hola, mi nombre es Grey Verónica Trabajo y soy empleada administrativa para la UAM Y bueno, yo me enteré del taller Porque pues tengo muchos años de asistir aquí Al Centro Cultural José Martín Ya conocí a Donovan en escena Bueno, sus propuestas Y bueno, vi que se estaba En este caso había un taller de expresión corporal Dirigido por él Y bueno, más que nada eso fue mi interés De participar, de venir, de asistir Y de enterarme de qué se trata Aquí viene ¿Tu nombre, amiga? Pati Patricia Sánchez para servirles Pues yo igual entré Ya hace algunos trimestres también a este taller Porque se me hizo muy interesante la manera de poder conocer mejor el cuerpo Yo creo que es parte de lo que me agrada De que uno empieza a descubrirse Y a transmitir Y eso es muy interesante Entonces, mi amigo se lo ha hecho Estoy de acuerdo contigo Yo también estoy discutiendo el cuerpo De algunas que conozco por ahí Mi nombre es José Ambedoya Y bueno, yo me enteré del taller por un amigo Y obviamente pues al ver que era expresión corporal Quise experimentar Y la verdad es que ya llevo un tiempo Y los resultados han sido muy buenos El poder conocerte Conocer tu cuerpo Conocer lo que puedes expresar No solamente con la boca No solamente este Con un simple gesto, un movimiento Pues puedes decir muchas cosas ¿Tu nombre, amiga? Hola, yo soy Angélica Sánchez Flores Es mi primera vez que estoy en este taller Es el primer trimestre Igual pasé un día al baño Y me encontré que hay ¿Qué hacer? ¿Qué no conociste? Me llamó mucho la atención Y pues aquí estoy aprendiendo, experimentando y gozando ¿Tu nombre, amiga? Hola, ¿qué tal? Yo soy María Bernardina Juárez Yo soy maestra universitaria Y me estoy preparando precisamente para jubilarme Entonces a raíz de que tomé un curso en el Senar Me empezó a emocionar estos joyos del teatro y el cuerpo y la voz Entonces que bueno, creo que estoy de aquí Y bueno, estoy en mi segundo trimestre Estoy realmente encantada, fascinada Reconociendo que el arte, el arte cura Indiscutiblemente No solamente en lo físico Sino también en lo espiritual Ah, sobre todo acá, fundamental Porque también hay otras maneras ¿No? Esa es súper bien Ah, ¿quién me quiere dar una muestra así rapidísima De cómo es la expresión corporal? Ah, ¿quién de ustedes? Que se sepa que se aprendieron algo Sí, a ver, a ver, ¿quién es? A ver, tú, ¿te parece? Es algo así como extenderse y tomar de todos lados Y usar muchos movimientos Y buscar y participar con la gente Que antes yo tenía temor Y ya un poquito menos Y creces, creces y sientes como que el espacio no te alcanza Algo así es lo que es Oye, bravo, qué bien, qué fantástico ¿Cómo lo que es? ¿Pudiste expresar con el cuerpo lo que estabas pensando? Y es más difícil expresar lo que se siente ¿Quién podría expresarme lo que se siente? ¿Podrías tú? Para mí se siente Sí, sí, sí Ok, ¿expresarlo o qué? Así como lo acabo de hacer Ah Ahí te va, ahí te va Uuuu No me quedé preparado No me quedé preparado No, está bien, está bien Ok Permitirnos jugar, jugar Diferentes planos Diferentes alturas Y ver qué es posible Está ahí Aquí Y ahora Yo aprendí que mi cuerpo no se limita a esta distancia Que puedo estirarlo Y llegar a donde yo quiera Puedo hacer lo que yo quiera Puedo cerrar mis ojos Y sentir que estoy nadando Que es algo que me encanta Que me libera Y llevo y siento el agua en mi cuerpo Y siento las olas Y escucho Y vuelo Porque mi cuerpo está ahí En ese momento Uuuuuh 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 Ya estamos encarregados Sí, sí, sí Rapidísimo No, porque no era Que las mujeres están arriba Que lo demuestren A ver lo saben A ver lo saben Para que a la hora que te muevas O sea Diferente Igual puedes Transportarte A otro lugar Uuuuuh 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 Bueno, pues este Todo esto Que acaban de mostrarnos Se debe A la Experiencia A la habilidad De enseñar También De mi amigo Don Man Don Man Que es un gran Maestro Y pues mis cuates Ya saben Si quieren Eh Aprender Y si viven Aquí en el La ciudad de México ¿No? CDL 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 ¿A dónde pueden acudir Para que les des más datos? Pueden escribirnos En el correo Jadevolucionarte Arroba Gmail Punto com O bien en nuestra fanpage Cam Jadevolucionarte A.C. Ahí pueden encontrar Todos los talleres Que tenemos actualmente Y los que vienen Para el 2020 Oye, que chido Fantástico Y creo que Con sus planes Está irse a Calcún A darnos Unas clases Y a dar Unas cuantas Horas de teatro Una pastorela Una pastorela Bueno amigos Camarón Nos va a pedir Que hace un hueco En el equipo A celebrar Porque creo que Iba a ver Amigos Seguimos aquí Y nos vemos después Bye Y nos vemos Gracias por ver el video.